Hola y bienvenidos a un vídeo de más ofertas interesantes Empiezo con Borrelas 2 Edición Juego del Año por 8€ Pero, 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 pero Volvemos a tener códigos de descuento, 10% de descuento Así que poniendo este código A estos 8€ Les quitamos 80 céntimos, vamos Bueno, 79, porque ya sabéis Esto de los redondeos a la baja Pero bueno 7,20 Es un precio bastante bueno para el Borrelas 2 Y además, si convencís a 3 amigos Para jugar con ellos, a leche American Truck Simulator, por 10 eurillos Bueno, el codiguito Pues por 9 eurillos Y Human Fall Flat Que este juego está en pack de 1 En pack de 2, en pack de 4 Y mientras más compréis Más barato os sale, y de que va este juego Pues a ver, este me gustaría pillármelo con alguien Para jugar con él, es un plataforma Es un poco extraño porque Se rige mucho por la física A ver, es un juego extraño No sé mucho de él Pero es que me llama la atención Y habiendo estos packs Pues oye Si tienes un amigo con el que pillaroslo Igual los interesa Luego tenemos Sling Back From Hell Este juego que salió con muchos fallos Pues dijeron Pues hacemos una nueva versión Y hicieron una nueva versión Los que ya lo habían comprado Tuvieron gratis Y bueno Esta 3,89 Si os gustan los juegos Tipo Era Sazer House No me acuerdo exactamente el nombre Pero este de SEGA O tipo muy de Morir mucho Básicamente Pues os puede interesar Por 3,89 Y que más tenemos Un juego de mal gusto Postal 2 Juego con crítica También a la violencia De los videojuegos Vamos, es muy A ver Muy de mal gusto este juego Pero está por un euro Y ahora tiene multijugador Y encima con mods Y entre los mods Tenemos un modo cooperativo Esperad que voy a Workshop Coop Y Tenemos aquí Modos cooperativos Con lo cual Os puede interesar Pero ya os digo El juego es de bastante mal gusto Te encargan cosas como Vete al trabajo Vas al trabajo Y nada más llegar Te despiden Y cuando estás saliendo Pues asaltan las oficinas Padres enloquecidos Porque tu trabajo Era una empresa de videojuegos Si, cosas así Se ven en el juego O te dice la misión Vete a la biblioteca Y devuelve el libro Vas a devolver el libro Y hay una más enfurecida Quemando libros Con pancartas Muy tontas Muy chorras Vamos Juego de mal gusto Pero oye Por un euro Igual Os hace reír Flatout 2 Otro juego de mal gusto Que por cierto Aquí en España La versión de FX Está censurada Que lo descubrí Jugando esta Básicamente juego De coches que chocan Se destruyen Todo eso Pero hay carreras Con lo cual Viene y es bastante arcade Por 3 eurillos Magica Este juego Es una joya Lo tenéis por 3 eurillos No están de oferta Los DLCs Pero oye Por 3 eurillos Este juego Que si encima Juegas con amigos Que el fuego amigo Es parte de la gracia Al juego Yo os lo recomiendo mucho Es una parodia Muy buena De la fantasía medieval Como un juego En mundo disco Algo por el estilo Gas Clusters Stream Pues Juego de carreras De coches también Como Flatout Pero aquí Los coches tienen armas También puedes ir Comprando mejoras Para el coche Y es la versión Stream Con lo cual Incluye Incluye cositas Incluye cositas Pero oye Este juego Mira es que Es el Death Rally Pero 3D Incluso Ahí Menciona Duke Nukem En este juego Como el Death Rally Original Letter Quest Scream Journey Bueno este juego Para aprender a escribir Que sé que hay gente Que le puede interesar Bastante Pues Por 2.71 Os puede interesar Seguimos Melody Escape Por 2.24 Este juego Que metes cualquier canción De tu gusto Cualquier canción Que te guste Que tengas por ahí A mano Y te marcas una partida En un mundo plataformero Que te genera la canción Y va a ser siempre Ese mismo Para esa canción Os puede interesar Por este precio Y además Tiene una workshop Cargadita de cosas Vamos Vamos aquí a la workshop Personaje Personajes de Toho Personajes de De Toho Sobre todo Pero también Pongo aquí Megaman Tendré que ponerlo junto Y aquí me salen Megaman Está Megaman X Está Axel Está 0 Está Finish Ride Está 0 de Megaman 0 Vamos Tenéis aquí Para elegir De todo Y por último ScribdNows Unlimited Ahora que está de moda Una nueva entrega Que es un poco más competitiva No sé cómo Tendré que mirar A ver cómo va la cosa Pero este juego Donde te proponen problemas Y es en plan de A ver ¿Cómo lo soluciono? Pues tengo un blog Mágico Escribo cualquier cosa Y aparece Pues te dicen No puedo Hacer un agujero En el suelo Pues ala Traladradora Tenemos que Arribar este edificio Para construir El nuevo hospital Venga Bola de destrucción Bueno Bola de destrucción De demolición Perdón Y cosas así Y bueno Estas son las ofertas Que os quería enseñar Espero que os haya gustado El vídeo No está de oferta De Skullgears Que pena Pero bueno Esto es todo Y hasta el próximo No está de oferta No está de oferta